Cancún se hizo para poca gente y ya tenemos ahorita un millón, cien mil habitantes aproximadamente, aunada a esto que circulan aproximadamente 250 mil vehículos más los flotantes. Entonces recordemos que desde la pandemia que nos pasó esta parte muy importante se incrementa la venta de las motocicletas. Entonces nos suben ahora, ya casi, casi, casi nos rebasaron en cuanto al número. Entonces, pues aunado a esto, se han dado muchos accidentes, muchos inestos viales donde se ven involucrados todo tipo de vehículos, sobre todo del servicio público local y de las motocicletas. Recordemos algo, la seguridad la proporciona la ciudadanía y la protección la proporciona la policía. Es nuestras vidas las que se ponen en riesgo. Nosotros podemos ser unos buenos conductores y tenemos que estar al pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.